Evangelio según San Lucas capítulo 2, vamos a hablar del Señorío de Jesús El Señorío de Jesús Pero el ángel les dijo, no teman Que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador Que es Cristo, el Señor Bien, vamos a hablar del Señorío de Jesús Nosotros los cristianos tenemos que tener Hay dos o tres doctrinas que tenemos que tener muy claras La una es la del Señorío de Cristo porque es el fundamento de la creencia cristiana Sin Señorío de Cristo no hay cristianismo Tendríamos una religión, tendríamos aquí cultos avivados Entre comillas, cantaremos, tocaremos Pero eso no es lo que Cristo fundó Cristo fundó fue una relación de Señor a siervos Y eso es muy significativo Es complicado para nosotros entenderlo Porque aunque digamos amén y lo veamos las palabras A la hora de practicarlo nosotros somos republicanos Un hombre, un voto Y todos decimos y todos tenemos derecho Y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer Porque para eso soy madurito ya Pero resulta que Esto es una monarquía Cristo es el Rey Y nosotros somos súbditos Cuando Israel pidió Rey Samuel le dijo Miren lo que están pidiendo Porque de aquí en adelante Lo vuestro será del Rey Y vuestros hijos servirán al Rey Así que si usted se convirtió a Cristo Le voy a explicar lo que eso quiere decir Usted no toma decisiones Y dice yo voy a tal parte Y hago con mi plata Y voy con mi vida No No, eso no es así Por eso además No nos funciona el cristianismo Porque uno se queja a veces De que uno cumple O que uno hace Pero es que no se trata de cumplir Se trata de ser Un súbdito Entonces nosotros ahí sí A veces no es rebeldía Es que no entendemos eso Porque en nuestra época Los esclavos no existen Hace mucho tiempo Gracias a Dios Acabó la esclavitud Pero la relación nuestra Con Dios Es esa Y entonces al no entenderla Nosotros muy difícilmente La vivimos No es porque sea difícil Ni nada Cuando el Señor dice Mi yugo es fácil A eso es que se refiere Léalo y verá ¿Qué es el yugo? ¿Cierto? Se lo ponen y lo amarran Mi yugo es fácil Y ligera mi carga ¿En qué consiste la facilidad De la vida de un esclavo? Nosotros que somos padres Lo entendemos un poco Esa niña que presentamos ahora Ni preguntó Si había plata Para el desayuno Ella se levantó Y apenas le dolió aquí Ya Y la mamá Es la que corrió Y si anoche No hubiera habido plata Para tener la leche Esta mañana La niña No se hubiera preocupado ¿Quién se hubiera preocupado? El papá y la mamá Entonces el dependiente Tiene una vida fácil Porque el que se preocupa De su provisión Es el que lo Gobierna Por eso dice la Biblia No os preocupéis Del día de mañana Que habéis de comer Que habéis de vestir ¿Por qué? Hermanos Si la necesidad existe Sí, pero vosotros Tenéis un padre celestial Que saben que de esas cosas Tenéis necesidad Entonces Esa parte nos gusta Porque es que Él nos provea Pero cuando se voltea La otra parte En la que yo dependo Yo me sujeto a Él Entonces ahí viene el problema Dame, dame, dame Pero como dice No, momentico Como así Me va a dominar Por lo que me da Y tenemos un problema La conversión real Cuando usted oye Que dice Que venga hermano Y entréguese Esa palabra Entréguese ¿Qué quiere decir? Bueno Piénsela y verá Cuando en una guerra Se entregan ¿Qué hacen? Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Eso es lo que se hace Así que el que no empieza ahí No ha empezado Será de la iglesia Pentecostal Cantará bonito Aplaudirá A rabiar Pero no ha empezado El señorío de Cristo Es el fundamento De la religión cristiana ¿En qué fundamenta Cristo Su reclamo De ser Señor? En dos Pilares El uno Cristo es un Príncipe De carne y hueso No es que tú le dices Porque eres romántico Mi príncipe No Es que aunque tú No le digas príncipe Él es Con una Con una cosa Que hay que entender El dicho más famoso De la monarquía Es a rey muerto Rey puesto Es decir La monarquía No puede quedar Sin rey Ni un instante Porque el rey Representa a la nación Y el gobierno Todo Si no hay rey No hay nada El rey Aquí en Colombia Hay tres poderes En una monarquía Verdadera Una monarquía absoluta No hay tres poderes Hay un poder Y ese poder Es el rey Él encarna La nación Él encarna El pueblo Él encarna El gobierno Él encarna Todo Cuando Cristo Nació Y por eso Los evangelios Se dedican a trazar Su genealogía Real No es que tú Le digas que él es rey Porque tú eres evangélico Le voy a escribir Un poema bonito A mi señor Oh rey No, no Es que él es rey Aunque tú no se lo digas Esa es la diferencia Entonces resulta Que cuando llegaron Los magos Dijeron ¿Dónde está el príncipe Que ha nacido? Eso es lo que dice En tu Biblia ¿Cómo dice? Cierto ¿Dónde está El rey De los judíos Que ha nacido? Si que este es un príncipe Que enseguida Que nació Le cayó el cetro En la mano El trono Estaba vacío No había rey En Israel Y nació El heredero Inmediatamente Que nace el rey Porque no hay otro Descendiente Que lo pueda reemplazar Así que Cristo Por derecho Real Es rey Esto es un reino Que tiene un rey Y este rey Tiene una cualidad Y es que tiene una vida Indestructible Así que no habrá sucesión Él reina Él reina Desde que es Hasta la eternidad Nunca dejará de ser Diga gloria a Dios Entonces nosotros Tenemos La primera El primer fundamento Es que Cristo Es un rey De verdad Verdad No es No es romanticismo Nuestro No es que nosotros Seamos evangélicos Y nos guste la Biblia No es que Él Es eso Y la segunda Que no es más pequeña Es que Él Se buscó en amistades Porque ella Tú te haces Dios A ti mismo Tú te haces Dios A ti mismo Es decir Que Cristo Era Dios Además que era Rey en la carne Porque según la carne Vino de los patriarcas Él es Dios Sobre todas las cosas Entonces cuando Cristo Se para aquí A pedirnos tributo O a pedirnos adoración Él no está cometiendo Un abuso Él está pidiendo Lo que es propio A su naturaleza Él puede ser acatado Y puede ser adorado Porque Él es Rey Y Él es Dios Aleluya Creo que esa verdad La tenemos que entender Con esa simpleza Yo no estoy en Yo me acuerdo que hace años Cuando yo regrese de España Hace 32 años Me mandaron de pastor A Cartagena Y digo me mandaron Porque me mandaron Yo no pedí de ella Yo me puse a disposición Y fui a Cartagena Claro que ustedes Creen que Cartagena Es un lugar De turismo En esa época Ni siquiera Era de turismo Pero ni hoy El que vive en Cartagena No vive En el laguito La ciudad Es otra cosa Si usted la ha conocido Dele un pasadito Y verá Usted no querrá vivir ahí Entonces me decían Algunos compañeros Está en Cartagena Y a ti te gusta Cartagena Yo le dije Yo nunca pensé en eso Cuando yo vaya De vacaciones De turismo Buscaré un sitio Que me guste Pero tengo que pagar El pasaje Y el hotel ¿Cierto? Yo en Cartagena No estaba de turista Yo era pastor Y había una gente Que necesitaba el evangelio Pues yo estaba ahí Ya Eso es todo Ni la alcantarilla Y el agua Corriendo por las calles Y los mosquitos Que yo les Y los recogía con pala Aunque usted quiera que no No era una pala grande Pero una pala Y la llenaba Porque tanto eran los mosquitos Tú no vas ahí Porque te guste Y si tú vas Porque te gusta Tú no eres siervo Tú eres turista Así que pongamos Las cosas En su perspectiva Y verás Hermanos Que ni nos han preguntado Si nos gusta ese programa ¿Y quién dijo Que había que preguntarte? Búscamelo en la Biblia Cuando hagas un programa Pregúntale a la iglesia Si le gusta Ah pero entre nosotros Eso ya es ¿Verdad? Eso es normal Entonces se nos ha olvidado Que somos siervos Servir a Dios No es hacer Una determinada actividad Es ponerse Al mando de Dios Y si él me dice Siéntese ahí Ahí me siento Pablo dijo Vamos a predicar El evangelio A tal parte Y yo le digo No, no Allá no Y dijo Ah no Yo si tengo ganas de predicar Voy para allá ¿Verdad que no? Claro Si él no quiere allá Entonces Vamos para otra parte Y el espíritu No, allá tampoco Bueno Si ni aquí ni allá Entonces me voy a dormir Una siesta Y mientras dormía Una siesta Dios le dio Una visión Y le dijo ¿Dónde ir? Esa es la diferencia Que nosotros Somos activistas Y el otro Era un siervo Que iba Donde Dios Lo mandaba Usted lee Todas las cartas ¿Cómo empiezan Los saludos de Pablo? Pablo Siervo A usted le parecerá Que eso es un formalismo Eso no es un formalismo Eso es que Pablo Si aceptaba Su realidad Pablo Siervo De Jesucristo Por la gracia De Dios Y ahora Como todos Son títulos Para mandar Pero cuando Él dice Pablo Apóstol De Jesucristo No está diciendo Yo soy De los títulos El más grande Apóstol Quiere decir El enviado Pablo El apóstol Siervo Enviado El siervo Enviado Es decir Que si yo te digo Ve y tráigame Una punchera de agua Eso esto Eres un apóstol Eres un enviado Aquí me traiga La punchera de agua Eso es todo Claro que algunos Quieren Seres como algunos De los apóstoles Y ustedes creen Que ser apóstoles Ser eso Pero usted sabe Lo que hizo Pablo Pero no sabe Lo que hicieron los demás Así que todos los apóstoles No fueron tan famosos Como Pablo Ni hicieron lo mismo Que Pablo Y nadie ha dicho Que Pablo es El modelo Único Apóstoles Es un enviado Y los que se Llegan a Cristo Son siervos El día Que nosotros Lleguemos a entender Que somos Siervos Del Señor Vamos a cambiar Totalmente Nosotros tenemos Otros problemas Que nos impiden Vivir como siervos En unos Es la imagen Que tenemos De Jesús Como nos hemos Criado en países Donde ya nos Nos dijeron Que éramos cristianos Y nos dieron Una visión De Jesús Si yo pasara Aquí un papel Y diga Póngame ahí ¿Cuál es la primera Imagen que se le viene A usted a la mente Cuando yo le hable De Jesús La primerita Yo creo que Estaría dividido Con mitad y mitad La una sería El pesebre Ay yo me acuerdo Cuando Cristo Nació El pesebre ¿Verdad? Y la segunda sería La cruz Esa imagen Tenemos nosotros En la mente El bebé Que está en un pesebre Yo he visto Las hermanas hablando Y personas Ay pobrecito En eso compaja Que eso pica Y si tendría Botitas Para ponerse Y gorrito Y despierta Una lástima Y nos escriben Himnos Que nos hacen Llorar Pero no de bendición Sino de lástima Y el bebé Dice ¿Qué bendición? Salí llorando No saliste Deprimido Porque el pobre Cristo Que no tuvo lugar En el pesebre En el mesón No lo recibieron Lo mandaron Allá A un pesebre Y sabe lo que te digo Que si Cristo Hubiera querido nacer En una cama De oro Hubiera tenido Una cama de oro Es el único feto Que decidió Donde nacer No cayó allí Accidentalmente Aleluya No fue pobre Se hizo ¿Verdad? Eso lo dice la Biblia El cual siendo rico Se hizo Él no lo hicieron Nadie lo hizo Nadie lo humilló Se hizo Se hizo pobre El día que Cristo nació No se humilló El pesebre Subió de nivel Que es diferente Si ese pesebre Existiera Lo estarían exhibiendo En una catedral Para que la gente Pasara por delante Y se la arrodillara Porque el pesebre Donde nació Cristo No es cualquier pesebre Cierto Así que Él no se humilló Ni llegó a ser pobre Accidentalmente El cual siendo rico Pero claro Los que viven Con la imagen Del Cristo Bebé Indefenso Pobrecito Que hay que protegerlo Que hay que cargarlo Que hay que adornarlo Que lástima de hijo ¿Cómo van a confiar Su vida Totalmente a él? ¿Qué va a saber Un niño De empresas De préstamos Y de administración De plata Ese pobre bebé Hay que darle El tetero Y eso No se ha hecho daño Y la imagen De la cruz Son imágenes reales Pero congelamos Un momento histórico Como si fuera La vida completa Nadie puede negar Que la imagen De Cristo En la cruz Es una imagen Como de derrota La misma Biblia Lo dice Dice El cual fue Crucificado En Debilidad Eso dice La Biblia Quiere decir Que esa imagen Del Cristo Allá Parecía Como si le hubieran Ganado la partida Mira A otro Salvó Y él No se puede salvar Bueno Si es verdad Bájate Bájate Y sale La gente De ver cine En Semana Santa Para que lo manipulen Y salen llorando Se van Con una sábana O una toalla De esas playeras Uy Sobre todo Si son ancianitos Que ya uno se vuelve Más sentimental Lloran Desde la casa Hasta el cine Y del cine De la casa Y viste Como le metieron Esa Ay Dios mío Y esos fuetes Tan horribles Y entonces Uno vive Con una lástima De Cristo Él fue Crucificado En debilidad Pero resucitó Ah entonces Él no se quedó ahí Él tuvo que hacerse débil Él tuvo que parecer vencido Pero nunca lo vencieron El día que Pedro Que el diablo Llevó a Jesús allá Tú tienes que preguntarte ¿Quién llevó a quién? Pregúntate ¿Quién llevó a quién? Porque Cristo llegó temprano Antes que saliera el avión Ya estaba Cristo ahí Y el diablo llegó tarde No tenía muchas ganas De llegar Cristo llegó temprano Y se paró ahí a esperar Y llegó el diablo Más tarde Encarnado en sus secuaces ¿Verdad? Y le pasaron por encima Y Cristo dijo Hombre me escapé Gracias a Dios Eso es lo que dijo No Los hombres machos Pelean Eso dice un poema Y no hablemos más ¿Cierto? Y no hablemos más Que los hombres machos Pelearon Pasaron y no lo vieron Él dijo Hey caballeros A quien buscan A Jesús de Nazaret Pues mire Aquí estamos Diga gloria a Dios Aleluya Aleluya Denle un aplauso a Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Gloria a su nombre Gloria a su nombre Aleluya Así que Cristo no estaba allí No fue el diablo Que lo llevó Es que cuando El diablo dijo Lo mato Jesús dijo Ya cayó Ya cayó Si eso es lo que Él viva Que lo mataran Si el diablo Hubiera sabido Le hubiera puesto Guardaespaldas Para que no lo tocara A nadie Porque vivo La servía Pero muerto Ay Dios mío Ya cayó Ya cayó Cayó en la trampa Se creyó Muy fuerte Y cayó En la trampa Aleluya Aleluya Hermanos La iglesia Tiene que llegar A entender La verdad Del evangelio Esto no es solamente Ser pentecostal Y tener un culto Y traer No, no, no Es entender La verdad Cuando tú entiendes La verdad Tú quedas libre Por eso Le digo sinceramente A mí no me da miedo El diablo Que venga Y si no me veo Aquí estoy muchacho Vea No crea que juego Cuando se murió Mi primera esposa Al mes Se murió Mi hermana Y yo fui al Canadá Al entierro La enterramos Y entonces Mi cuñado Tiene una cama King size Ya muy grande Para él Entonces Dormimos los dos Y aquí Está un baño Habrá como Dos metros ¿Verdad? De una puerta a otra Y ahí Al lado La otra puerta Donde estaban Los niños El niño de él Y mi niña Y a medianoche Alguien lloró En ese cuarto Los dos Nos despertamos Él se levantó Y yo caí dormido Otra vez ¿Cuánto se demoraría Él yendo Del cuarto Al otro Cuando está Menos de cinco metros Y va rápido Porque el niño Está llorando O la niña Uno o dos Mientras él Fue allá Yo soñé Yo soñé Que me había levantado Y había ido al cuarto Y vi como La imagen De mi primera esposa Quería abrazar A la niña Y la niña Sabía que estaba muerta Y gritaba No, 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 no Y yo le dije En el nombre de Jesús Y explotó Como un globo Y se fue Cuando yo vi Que explotó Oí la voz Que me dijo Álvaro Es Keila ¿Cuánto tardaría eso? Yo le dije Sí, pero ya está Todo bien Y la niña No molestó más Pero me di cuenta Que el diablo Que es un cobarde Y que no tiene Tanto poder Como la gente dice Iba a querer usar La imagen De mi mujer Para aterrorizar A las niñas ¿Cierto? Uno que anda Con Dios Sabe cómo es el cuento Entonces yo dejé Mis niñas de vacaciones En Canadá Porque para qué venían Si el colegio No había empezado Me vine yo solo Yo vivía En la iglesia central En una casa Que está en el patio Y el pastor vivía En esta casa Aquí afuera Y me dijo Álvaro ¿Para qué te vas a ir Allá solo? Cuando murió tu esposa Y eso Quédate aquí en la casa Y cuando vengan las niñas Yo le dije No, yo tengo un negocio Que arreglar allá Y me fui Y me acosté En la cama Que murió mi esposa Y le dije Bueno, Satanás Ya estoy aquí Búscate uno de tu tamaño Y ven y métete conmigo Ahora Si vas a empezar A sustar Ahora No se presentó Por ahí Que es más cobarde Nosotros Tenemos que creer Esto de que Cristo es el Señor No es una palabra bonita Ay, Cristo es el Señor No, es que Cristo es el Señor Es el que manda Cristo es el que manda Aquí el que manda es Jesús Aquí no manda la junta local Aquí manda Jesús Aquí no manda Orbeín Aquí manda Jesús A través de Aquí todos somos siervos Y eso hermanos Hay que entenderlo Cuando uno lo entiende Uno tiene victoria Porque uno está sujeto Yo no respondo por la casa de mi Señor Yo le hago el mandado Que él quiera Vaya pínteme Vaya recoja la ropa Vaya quite la basura Yo lo hago Pero esa no es mi casa Esa es su casa Él es el que tiene Si hay una gotera Él tendría que buscar Con qué taparla Si me manda que se la tape Que me dé las cosas Yo le hago el mandado Pero es su casa Esta casa Es del Señor Él es el dueño Así que empecemos A quitarnos las coronas Empecemos a quitarnos Esa alcurnia Y empecemos a caminar Como siervos Y verá usted Que la vida es diferente ¿Sabe quién se preocupa Por mi comida mañana? El Señor Yo no tengo casa Ni tengo nada Él es el que da comida Para sus siervos Él es el que provee El alimento Para sus siervos Fíjese Como lo dice el Señor Y dice Vea Se venden dos pajarillos Dos por cinco En el mercado Y Dios los alimenta A todos ¿Cuánto más valéis Vosotros Que un pajarillo? Él es el dueño De todo No es solamente decirlo Para recoger la ofrenda Eso es una forma de vida Mi casa es de Él Mi plata es de Él Mi carro es de Él Mi vida es de Él Mi cuerpo es de Él Mi título es de Él Mis hijos son de Él Mi mujer es de Él Todo lo que tengo Es de Él Aleluya Eso cambia la vida Hermanos Créamelo Eso cambia la vida La vida será distinta Cuando tú te acuerdes Que Él es el Señor Y tú te acuestes tranquilo ¿Por qué? Porque el Señor cuida A sus siervos Qué padre de familia En otras palabras Qué jefe Porque Ahí se usa la palabra Padre de familia Pero es el dueño Qué padre de familia Si sabe a qué hora Viene El ladrón No lo espera ¿Ah? Y tú crees que el padre De familia nuestro Será que ignora algo No olvídese Si el diablo Se quiere meter Conmigo No tiene de otra Tiene que pasar Primero Por la Raya de seguridad Y ese es el Señor Es un escudo Alrededor de mí Aleluya No tengas miedo Anda con tranquilidad Con seguridad Con confianza No porque tú seas Un valiente Hombre de valor Como hay por el que cantan Tantos coros Que exaltan al hombre Sino porque tenemos Un Señor Que sabe Que cuida de su casa Que da su vida Por las ovejas Tenemos un Señor Maravilloso Nosotros cuando leemos La Biblia La Biblia Tiene un planteamiento Por ventura O por desgracia Nosotros cogimos Esos versículos Y los estamos utilizando Para probar Que Dios es uno Y si lo prueba Pero no fueron Escritos para eso Nosotros lo estamos usando Para probar Que Dios es uno Y si nos sirve Pero cuando se escribieron Si tú lees el contexto Por ejemplo Hoy Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Ese versículo No está escrito solo ¿Verdad que no? Yo tengo una Biblia Y nada más tiene Deuteronomio 6 No Tiene Deuteronomio completo Y el argumento No es que Él es uno Porque Dios No le demostró a nadie Que es uno Eso es un hecho Que Dios no discute Con nadie Dios es uno Y uno es un hombre Y se acabó Ya está Eso no se discute Lo que el Señor Discutía Era que el pueblo Reconociera Que Él era Dios Y que por lo que había hecho Merecía que ellos Fueran sus adoradores Porque pregunta ahora Capítulo 4 Desde por allá empieza Porque pregunta ahora Si debajo del cielo Desde donde sale el sol Hasta donde se pone Si pueblo alguno Ha oído la voz De su Dios Y ha visto Que saque a un pueblo De entre otro pueblo Con hechos portentosos Pregunta Yo espero Pregunta Investiga Y le dice Después de Como concluye Oye Israel Tu Dios es único No hay ninguno Como Él Tu Dios es único En esa época De politeísmo Y de gente Adorando Dioses falsos Dios le trae Eso a su pueblo No hay Dios Sino uno No hay quien Haga el bien No hay quien Haga como yo Las obras portentosas Que yo he hecho Pregúntalo Investiga Sal por el mundo Dice Pero yo Te saque de Egipto Eso no lo hace nadie Porque tú estabas Esclavizado en un pueblo Y nadie deja ir A esos esclavos Y yo quiero Que tú llegues A ese punto No que digas Oye Israel Oye iglesia de Belén El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es No empiezas ahí Porque ese es el final Y te olvidas del resto Más bien Empieza al principio Oye iglesia de Belén Pregunta Si en alguna parte Un pecador Como tú Se le dio Una oportunidad Como tú Si un Dios Que amara tanto A un pecador Por quien nadie Daba un peso Y lo cambió Y lo transformó Y lo limpió Oye iglesia de Belén Yo fui Que te saqué De la esclavitud Yo te di mi espíritu santo Yo te llené De bendición Oye iglesia de Belén No hay Dios Como tú Dios Aleluya Oh gloria Oh gloria Solo el que te amó Te amó Como te amó Nadie más Te amará así Oh aleluya Aleluya Es el argumento Cuando se me quiere Subir la marea Porque también Soy humano Me acuerdo Digo Pero por mí Nadie hubiera dado Un peso Me acuerdo Como estudié Me acuerdo Los milagros Que Dios hizo Cuando estudiaba piano Estudiaba en un piano De cola De conciertos Y quien tiene Un piano de esos Mis maestros De pintura Eran pintores Famosos Y yo no tenía Plata para pagar Nada de eso ¿Y tú crees que ahora Me voy a olvidar de eso? No Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo Mi ser Su santo En nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios Aleluya Me alegro Que tengas platica Me alegro Que Dios Te haya bendecido Pero lo que quisiera Recordarte Que lo que tienes No lo hiciste Porque eres inteligente Ni mejor que otros Es que Dios Ha sido bueno Contigo Y te ha dado Bendición Aleluya Oh Aleluya 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 Todo lo que soy Y todo lo que tengo Se lo debo a Jesús A mí sí me gusta Pensar en eso Aleluya 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 La idea de Dios Era que el pueblo Entendiera Que él no les pedía Que lo adoraran Porque era Vanidoso O porque era Caprichoso No es que él Demostró ser Dios Yo Él dice yo Yo solo Yo solito Nadie me ayudó ¿Quién fue mi consejero? ¿Quién me dio planos a mí? Cuenta Pregunta Yo colgué la tierra Y el cielo Y con el soplo de mi boca Lo hice todo No había Dios conmigo No conocía a ninguno Yo estaba solo allá Y lo hice todo Aleluya 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 Sí, Señor Gloria, gloria Aleluya No No Nosotros No podemos pensar en otro Así que no es que No es que haya uno solo Y que podamos demostrarlo Como si fuera una Una ecuación matemática No es que cuando lo comparamos Con nosotros Quedan en nada Nada Solo Hay un Dios Por eso la monolatría Es adecuada Porque a quien más vamos a adorar Muestremos a otro Y yo lo adoro Cuando aquel Aquel Dios Apareció de cabeza Iban a matar a Gedeón El papá de Gedeón Que era bien astuto Y bien inteligente Digo Bueno, pues dígame una cosa Si este es un Dios Que se defienda solo Lo tiraron y se quedó ahí Yo estaba parado en un hotel Me pasaba vacaciones Así en la puerta En el pasillo Y venía una señora Barriendo Y yo le dije Buenos días, ¿cómo está? Ay, bien usted ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció? Muy bien Pero pensativa Digo, ¿y por qué? Dice Imagínese Que se robaron La Virgen del Carmen Yo le dije Señora, ¿no le parece extraño? Que una Virgen Que debía cuidar A los camioneros No pudo ni evitar Que se la robaran a ella ¿Verdad? Y siguió barriendo Lo digo con todo respeto Pero tú tienes que reaccionar Y tienes que razonar Si no se puede cuidar Ni a sí mismo Tú necesitas a alguien Que sí te pueda cuidar Y ese que te puede cuidar Se llama Jesús El Cristo El Cristo Aleluya 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 Cristo vino Con el mismo propósito Que fueron escritas Que fueron escritas Esas escrituras Del antiguo testamento Con el mismo propósito Porque Dios Lo que le decía Eso al pueblo Para que reaccionara Porque adoraban A otros dioses falsos Y estaban lejos Si vuestras iniquidades Han hecho distancia Entre vosotros Y vuestro Dios Pero Cristo vino Con el propósito De acercarnos A Dios Ciertamente Sin discusión Verdaderamente Dios Estaba en Cristo Dios Estaba En Cristo A mí Si me extraña Que una persona Le rinda culto A alguien Aunque haga milagros Aunque pueda Imaginarse Y saber Que allá Entre 20 kilómetros Alguien está matando A otro Aunque no lo ve Y lo pueda decir Igual A mí me extraña Que una persona Se ponga a adorar a eso Solo hay uno Que merece adoración Cuando Juan Se le presentó A aquel ángel Que tiene sus capacidades Y sus habilidades Y lo quiso adorar Y dijo No, no, espérate Espérate No hagas eso Yo soy consiervo Tú y yo Adora a quien Adora a Dios Así que la idea Es que a nosotros Llegar al conocimiento De que Jesucristo Es el Señor Podamos entender Que toda rodilla Se doblará Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Jesucristo Es el Señor No le cantes Porque él fue Un gran maestro No le cantes Porque el taller Del alfarero Que ni se lo escribieron Ni que Jehová Es el mejor De los pastores Jehová Es Mi pastor Eso es Personalizado Eso es que Yo reconozco Que él Es mi pastor Y que cuando yo Hermano Uno canta distinto Mi pastor Es Jesús Mi buen pastor Es Jesús Mi pastor Es Jesús Mi buen pastor Cuando tú entiendes eso Y lo cantas Créeme La sensación Es totalmente distinta Yo tengo Yo tengo un pastor Tengo un pastor Que del alma Ahuyenta el duelo Tengo un pastor Yo Es tuyo Es mi Señor Uno Uno ve el reconocimiento Que hace Tomás Y dice Bueno al fin Reconoció Que no Es que el fin Eso dice Dios mío Y Señor Mío Aquí el problema Es que yo acepte No que Cristo Es el Señor Solamente Sino que Cristo Es Mi Señor La vida Nos va a cambiar Es el momento En que nosotros Lleguemos a la Comprensión De que Cristo Es Mi Señor Que yo consulto Con Él Claro que algunos Consultan Pero no oyen nada Sabe que nosotros No tenemos costumbres De oír a Dios Tenemos costumbres De hablar Nosotros pasamos A adorar Y no nos callamos Desde que nos arrodillamos Hasta que nos paramos Señor Jesucristo Usted que bueno Aleluya Señor Porque dice Aleluya Señor Sale por la luz Y Señor Y ahí está Yo no sé Donde le sale tanto Y como hablan Que casi ni respiran Y Haz tú el experimento Coge a una persona Y ponla a hablar Todo el rato Y trata tú De decirle algo A ver Que entiende No entiende nada Porque tú no te callas Para escuchar Tiene que haber Un momento Que tú te callas Para que Dios Te diga algo Quédate ahí Espera Te lo digo Porque yo tuve Esa experiencia Y uno se parece No me dijo nada A mí me pasó Eso me lo enseñó Un viejo a mí Que tiene 50 años Ese pastor Y yo no le dije Nada Pero yo me Voy con él Y le digo Voy a ver Cómo es Cómo es esa cuestión Y yo me arrodillaba Oraba Y también quedaba callado Pero nada Yo nunca oí nada Yo decía Este viejo Tiene que haber Aprendido algo Porque esto no es invento Él lo está diciendo Oiga Y un día Yo tuve una experiencia Muy tremenda Desde que me desperté Yo tenía una angustia Y lloraba Y hablaba en lenguas Todo el día Toda la mañana Así fui a Porque allá en el instituto No se puede quedar en el cuarto Tiene que ir a desayunar Aunque no desayuné Y así fui a clase Y no podía Es que no podía Yo oraba algo Y yo me quedaba ahí callado Pero no es que no podía Y estando Ya a la hora del almuerzo Pasaron las noticias Y fue aquel gran terremoto Como en Perú Y el Espíritu Santo me dijo Esa era la carga Allá tengo unos siervos míos Hermanos Droz La hermana Ruth La hermana Isabel La hermana La Verde La hermana Judí Todos estaban allá Y entonces me di cuenta Cómo es que me contestaba El Señor Eso es como si el Señor Te escribiera allá adentro En un cuadernito Que uno tiene Y de pronto sube A la superficie ¡Sas! Y tú dices Se me ocurrió Se te ocurrió A nosotros no se nos ocurre nada ¡Nada! Él sí habla Él sí te enseña Cuando entres A la presencia La presencia del Señor No presentes El sacrificio De los necios Porque ellos multiplican palabras Jehová está En su trono Y en su templo Calle Delante de él Toda la tierra Nosotros no hemos aprendido Nosotros no hemos aprendido a callar Nosotros nos enseñaron a hablar Y claro que uno tiene que hablar Pero es bueno callarse de vez cuando Bendito sea el Señor Cristio Vino a hacernos conocer a Dios A que tuviéramos relación con Dios Hermano vean El 90% de nuestros problemas Y de nuestra actitud Se va a resolver El día que nos convirtamos al Señor No solamente nos volvamos al pecado Está bien No solamente que lleguemos a la iglesia Está bien Pero hay que convertirse al Señor Convertidos a quien Así dice la vida Convertidos A mi Nosotros Nos volvemos del pecado Pero para ir a alguna parte A donde vamos ¿Cuál es la meta de yo volver del pecado? Es volver A Cristo Esa es Nuestra meta Y yo le invito en el nombre del Señor Hermano Reflexione Reflexione No convirtamos la iglesia En un grupo de presión Para hacer cosas Para decidir cosas Para reuniones Todo eso se hará seguramente Pero tenemos que partir del hecho De un grupo de personas Que tienen una cosa en común Y es que se han entregado a Cristo Y Cristo es su Señor Pónganse de pies Gracias Gracias.